Estamos en Medellín, 22 de 23 de agosto del año 2019. ¿Algo más? No. ¿Entonces sacamos a la prima? Prima. Bueno. Cuando me va a hacer la hipnosis, entonces ella entra para que estés aquí conmigo. Ah, pero entonces qué diferencia hay. En la hipnosis usted también va a contar sus picardías. Bueno, ahora va afuera. Ahora tienes café y tienes para leer. Sí. Y tiene para recostarse. Yo le muestro dónde se está acostando. Bueno, entonces continuamos con Jennifer. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, ser una persona más segura, porque soy muy insegura. ¿Estás segura de eso? Esa pregunta lleva veneno, lleva trampa. Porque usted me dice que sí que está segura y que es insegura. Entonces no es insegura. Exacto. Tú eres insegura. Sí, soy un insegura. ¿Duro para tomar una decisión? Sí, claro. Me cuesta hablar en público. Me pongo súper nerviosa. Eso te cuesta hablar en público. Me pongo súper nerviosa y... Pero es que apenas voy y me cuesta hablar en público. Súper nerviosa. Sí, súper nerviosa. Me da muchos dolores de cabeza. Espérate, yo porque no estoy escuchando. Espérate que se me apagó mi equipo. Parece... No fue este. Entonces... Vamos a resetearlo, a ver si fue lo que pasó. Ahora sí. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor en el corazón. Pero no dolor físico. ¿De quién estaré enamorada de esta muchacha? No dolor físico, sino como... Como una tristeza que me nace de la nada. Un dolor. Dolor en el corazón. Ganas de llorar. Tristeza. Soledad. Pero es que apenas voy en tristeza. Ganas de llorar. Soledad. ¿Y le saco eso? ¿Cómo? ¿Se lo saco? Sí. Todo. Le dejo un poquito de recuerdo. No, todo. Lo saco todo, pues. Después me diga, ¿Aurelio, usted por qué no me dejó un poquito para acordarme? Seis. Cuando hablo en público, me ha pasado que no puedo avanzar. Quedo como... Y no puedo. Yo ya pasé por eso. Y eso no se lo deseo a nadie. Y me pasó casualmente con Nacional Panasonic. ¿En serio? Yo organicé un evento aquí en el Hotel Notibara. En ese momento, hace 25 años, el Hotel Notibara era el de los eventos. Ya no, ya pasas un hotel del montón. Entonces, organicé el lanzamiento del VHS de Panasonic en el Hotel Notibara. Ajá. Era un tema que tenía que ver con memoria, con historia de Colombia, quien fundó cada empresa, cómo se llamaba, en qué año, todo eso. Y todo eso lo escribí así como se lo tiene. Y me lo aprendí. Y empiezo a hablar. Y allá, se puso un fulano con un reloj. Porque los conferencias... Tenía que, claro, tenía que... Yo miraba ese fulano con el reloj y ahí me bloqueé. Y se me olvidó lo que seguía. Yo cambiaba de colores como el arco iris panameño. Yo me imagino. Y ahí en adelante dije, no más. Cuando me invitaron a editar más conferencias, la siguiente conferencia fue el Club Rotario. Pero ahora sí para hablar de hipnosis. Lo primero que les dije, yo acepto, pero con una condición. La presentación, ahí ya el público no la hacen ustedes, la hago yo. Segundo, no me pongan a nadie con un cronómetro a hacerme ceñitas de que ya debo parar. No me pongan a nadie. Si aceptan así, listo. Si no, no. Aceptaron. Y ahí en adelante, ya. Ya todo lo hago así y súper. ¿Qué ventajas? Se me olvidó. ¿Qué problema hay? Cambio el tema. Hablo de otra cosa porque al fin y al cabo es un tema que yo ya estoy dominando. Y a cualquiera le puedo olvidar. Entonces, si estamos hablando de los sapos y me olvido de los sapos, sigo con el elefante. Y hago la cosa natural. Claro. Natural. Entonces, yo también pasé por eso. Sí, es súper feo. Mejor dicho, uno no sabía ni dónde esconderse. Imagínense con la gente de Panasonic ahí. Y el público. Ay, Dios mío. Entonces, yo le entiendo. ¿Qué más quiere cambiar hoy? Antes me pasaba mucho que estoy tranquila y una vocecita ahí como hablando. Me dije, sí, que no se queda. Siento una vocecita. Ajá, una vocecita rara que no soy yo, pero yo digo, ¿qué es esto? Yo hasta a veces decía, pero cállate, pero no sé de dónde carajo salía. Sentimiento de culpa. Culpas. Soy celosísima. Ah, eso sí que es perjudicial. Ay, Dios mío. A ese punto lo voy a poner de primero. Soy celosa. No, 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 no. Vea, si el ácido corre los metales en Panamá, los celos acaban con cualquier relación. Cualquiera. Es que a quién le va a gustar que la persona que uno esté escogiendo como compañero le esté diciendo, ¿usted por qué se demoró? ¿Qué es esa risita? ¿Dónde estaba? ¿Por qué ese WhatsApp? Esa historia no se la creo. Cámbiemela por una película de vaqueros. ¿A quién le va a gustar eso? A nadie. Imagínense, una gente de la policía secreta durmiendo con uno. Y a todas horas con uno. No, qué va. Es horrible. Es algo que yo creo que fue provocado cuando mis papás se separaron. Lo que mi mamá me de repente... No sé, es que no sé. Mis padres se separaron. Ellos pelean mucho. Y yo recuerdo eso. Mis padres peleaban mucho y se separaron. Entonces usted está yéndose al extremo de que pelea antes de unirse, antes de casarse. Ese es otro tema. No tengo una pareja y no sé por qué, pero siempre que tengo a alguien pasa algo y se acaba. No es porque no hay amor, sino que no sé. Pues ahora vamos a averiguar. Yo me siento como eso frustrado. Esa parte del amor la siento súper bloqueada. La relación de amor no me duran. No, no me duran. Pero yo escribo eso. ¿De noviazgo no me duran? Me iba a casar y no me fui a casar. Hace como ocho años. Espera un momento. ¿Relaciones que han fallado? ¿Sin apellido, los meros nombres? Jesús. Jesús. Ricky. Ese es el que puedo decir que fue el amor de mi vida. Con él sueño una vez al mes, al menos. Sueño con él. Ricardo se llama. Está el papá de mi otra hija que se llama Nicolás. Nicolás. Y bueno, otra gente que tal vez no sean tan importantes. Carlos, que es una relación que tuve que era como prácticamente no era muy buena porque él tenía esposa. Ana, esa sí estaba mal. Esa sí estaba malísima. Esa sí ya, esa la dejé. Y algo que sí le quería comentar es que tengo una hermana menor que yo, de madre y padre, y no nos llevamos muy bien. Desde pequeña lo recuerdo, siempre peleamos. Siempre que la quería ayudar ella no se dejaba. Ella era como déjame. Siempre recuerdo que cada vez que yo como que lloraba. ¿Cómo llama tu hermana? Ana Patricia Herrera. No, no era el nombre. Ana Patricia. Entiendo que tienes hija. Tengo dos hijas, una de tres y una de cuatro años. Tengo dos hijas. Estuve sola en mis embarazos. Ninguno de los dos papás están con las niñas, ni siquiera las quieren ver. ¿Cómo llaman tus hijas? María de los Ángeles y Peyton. María de los Ángeles. ¿Cuántos años tiene? Tres y cuatro años. Ángeles tiene tres. ¿Y la otra llama? Peyton. ¿Cómo lo escribo? P-E-Y-T-O-N. Bueno, le voy a decir esto, no es muy bueno, pero cuando estaba joven tuve dos abortos. Bueno, entonces Peyton tiene dos años. Tiene tres. ¿Y María de los Ángeles? Cuatro. Yo puse aquí, está equivocado. Cuatro y tres. Tres. Eso también es importante, los dos abortos. Tuve dos abortos. Dos abortos. Muy importante, los celos y los abortos. Sí. Vamos a quitar eso. A veces siento calambres en la espalda, como un cosquillo, así un hormigueo en la espalda. Calambres, hormigueo en la espalda. Y en estos días amanecí con el dedo en la boca y hacía corrocadita. Yo dije... Eso puede ser, es la niña interior, eso no vale la pena. Sí, yo pensé en eso. ¿Qué? ¿Quién sé? Sueño con Ángeles. Eso ya, con Ángeles. Fue un rayo de luz que me transmiten al corazón dorado. Tuve un sueño muy bonito, con una cascada muy bonita. Listo. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Yo creo que lo de la inseguridad fue porque cuando era chiquita yo era gordita y me hacían mucho bullying. ¿Se dice bullying? De niña se burlaban de mí. Y sí, eso lo lleva conmigo. Y bueno, la relación con mi mamá siempre... Mi mamá es súper dura. Yo soy más sensible como mi papá, mi papá... Más la relación con mi mamá. Sí, peleamos mucho, pues. ¿Con mi papá o...? Esa pelea la hayas perdidas. Sí. ¿Por qué la hayas perdidas? Su mamá es más grande, tiene más fuerza. Su mamá puede alegar que es su mamá y que ella tiene la patria potestad. Entonces la ley panameña la defiende a ella, su mamá. Usted ya va a perder esa pelea. Pero supongamos que la gane usted la pelea. ¿Qué le dan de trofeo? ¿Una medalla? ¿Una copa? Nada. ¿Conclusión? No bote más corriente. No pelee con esa zumbambica. Yo trato de decirle cosas positivas y la calmo cuando ella está así. Pero ella tiene un carácter muy fuerte. Vea, ya usted dijo la calmo. Los monjes tibetanos llevan años practicando mantras de meditación y relajación. Tienen uno para calmar las fieras. Son sonidos con las vocales. Y tiene un mantra para calmar las fieras. Cuando la fiera empiece como a molestar, usted le dice... Y ponga cuidado como la fiera se va calmando. Es un mantra tibetano. Ella me dice que a veces yo soy muy calmada. Porque a veces yo me quedo así. Como ella me dice... ¿Tú por qué andas así? La distracción es prohibida. Déjame relajarme. Yo soy así. Esa es mi personalidad. Pero es en mi casa. Porque cuando digo a mi casa, como que siento que me bloqueo. Me da pereza, me da sueño. Cuando tienen trabajo, anda así. Cuando yo a mi casa, soy otra persona. Digo, como si no tuviera energía. No sé por qué. Acuérdese del mantra. Sí, mamá. ¿Con quién vives? Con mi mamá, mi abuela. Una hermana de 11 años. ¿Y con mi mamá? En la casa de mi abuela. ¿Vive en la casa del abuelo? Sí, mi casa la tengo alquilada. Porque como trabajo en la mina internada. ¿En la casa? De mi abuela, con mi mamá. Abuela, ¿cómo llama la abuela? Genoveva. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi abuelo, que no me pude despedir de él. ¿Qué es? Le dio un padre. ¿Jesús? No, mi abuelo se llama Juvenal. Cuando lo fui a ver a cuidados intensivos, se le salían las lágrimas porque no podía hablar. Listo. Ahora hablamos con él. ¿Es el papá de quién? De mi mamá, Luris. Materno. Papá. Ahora hablamos con la abuela, a ver qué te dice. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Ok. Damos a la prima afuera, la mandamos a entrar. No, venga, le queda. Bueno, subas a la camilla mientras yo llamo a la prima. Ahora voy a contarte unas cinco y quiero que me digas eso que estás imaginando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Puedo estar en el baño? ¿Estoy en el baño? Que oiga sangre. ¿Y estás solo con alguien? ¿Estoy con mi mamá? Estoy con mi mamá. ¿Y qué está sucediendo? ¿Había sangre en el servicio? ¿Hay sangre en el servicio? ¿Y estás pequeña? No te preocupes. Eso es normal. A lo mejor ya vas a comenzar. Nuris, tú que ya tienes más edad. ¿Qué es lo de la niña? ¿Es el periodo? Nuris, mira bien ahí, en el servicio. Y observa, porque hay sangre. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Jennifer, ¿qué dijo? Nada. ¿Y qué estás sintiendo tú? ¿Tienes temor? Sí. No, tranquila, que es normal. ¿Cuántos años tienes ahí más o menos? Cinco. Ah, ya cinco añitos, si no. Pensé que estaba más grande. Observa bien, ¿de dónde sale la sangre? Del servicio. Pero, ¿la niña no está unta de sangre? No. ¿Qué pasaría? ¿Quién entraría primero que la niña al servicio? Bueno, entonces sal de ahí, que la mami la besó bien. Alguien parece que tenía sangre y entró primero que la niña. Vete a jugar mientras tanto. ¿Ya te fuiste? Sí. Vaya juegue. Mientras la mamá lava bien el servicio. Y vamos a otro momento. Al que te lleva la mente. Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Puede ser un momento en el que te hagas sentido mal con alguien. ¿O contigo? ¿Una tristeza? ¿Qué estás recordando? Todos tenemos momentos tristes. Todos. ¿A usted no tiene? ¿A usted no tiene? ¿A usted no tiene? Vamos a uno de esos momentos tristes mientras tanto. Y dime qué está sucediendo. En el cuarto. Estoy en el cuarto Mi mamá se iba Mamá se va A trabajar ¿Estás pequeña? Sí ¿Y con quién te vas a quedar? Mi abuela Ah bueno, la abuela te cuida Déjame hablar un momento con la abuela Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Abuela, ¿tu nieta Jennifer es fea o es linda? Linda ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente Entonces abuela Dile eso a tu nieta Díselo A ella le va a gustar escucharlo Abuela Tú conoces a tu nieta Mucho más que yo ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Que sea valiente Que sea valiente Que sea valiente Ahora le va a pedir el consejo al abuelo juvenil Abuelo ¿Tu nieta Jennifer es fea o es linda? ¿Qué dijo? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces abuelo Dile a tu nieta eso que me estás diciendo a mí Dice lo que a ella le va a gustar escucharlo Ahora Abuelo Un punto importante Ella lleva tus genes por todas partes ¿Qué consejo le das hoy? ¿Qué te dijo? Que me quiera Quierete Abuelo ¿Quieres abrazar a tu nieta? ¿Te ayudo? ¿Qué dijo? Abuelo ¿Te ayudo a abrazar a Jennifer? Sí Abraza a tu nieta Linda Inteligente Abrázala Abuelo ¿Tú sabes a qué vino tu nieta hoy aquí? Tú sabes que es lo que ella quiere cambiar Y voy a leer Lo que ella me dijo A ver que le aconsejas Me costaba hablar en público En algún momento cuando tu nieta era niña La regañaron Le dijeron No hable No se mete en conversación de mayores No meta la cucharada O alguna cosa parecida ¿Qué dijo? No No Entonces busca tú En el baúl de tus recuerdos A ver si encuentras Cómo comenzó Ese temor A hablar en público Busca profunda Regaños 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 ¿Quién regañaba a la niña? ¿Quién la regañaba? Todo ¿Nuris? ¿La mamá? Sí Quiero hablar con ella Permítela a Nuris que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambias Nuris ¿Te estás dando cuenta De lo que pasa con la niña? Esos regaños Que tú le dabas Mira cómo la afectaron ¿Es cierto que la regañabas? Sí ¿Y por qué regañabas a tu bebé A tu niña? Si era un angelito ¿Qué podía hacer mal una niña? Y además, Nuris Yo pregunto ¿Quién la hizo así? No fue usted Entonces, ¿con qué derecho? Tú que la hiciste así Le reclamas Y la regañas Porque es así Explícame eso, Nuris Que no lo entiendo Ni la niña tampoco lo entiende ¿Reconoces que obraste mal Y le pides perdón? ¿Te equivocaste, Nuris? Sí Entonces, reconócelo Y pidele perdón a la niña Ella es así Porque tú le hiciste así La niña no se hizo sola Entonces, pidele perdón Y ahora, en ese espacio que quedó libre Y ahora, en ese espacio que quedó libre Y ahora, en ese espacio que quedó libre Algo feliz Puede ser un bosque Con flores Un arco iris Una muñeca imaginaria grande Bien bonita ¿Qué quieres poner? Un bosque Ah, ese bosque queda muy lindo Entonces, coloque ese bosque Ahora, con ese bosque en tu corazón Y en tu mente Déjame otra vez con Nuris Nuris ¿Qué más quieres tú Que la niña te perdone hoy? ¿Qué dijo? ¿Qué más quieres que tú le perdones? ¿Qué está sucediendo Jennifer? ¿De qué están hablando? Jugando Ah, qué rico que están jugando Entonces, ahora que están jugando Con esa alegría que estás sintiendo Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Con alguien O contigo Bien Me Bueno ¿Qu nhất? ¿ ¿Qué más? Chien 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 ¿Encontraste algo? Entonces busca algún momento de rabia, de enojo, escarga por todos los rincones del corazón, de la mente. ¿Encontraste algo? Entonces busca miedos, temores. La soledad. La soledad. Primero veremos si está sola, porque en el diccionario panameño de la Real Academia Centroamericana de la Lengua, muy claro dice que mientras una persona esté acompañada, no está sola. Abuelo, juvenal, ¿tú estás con tu nieta? ¿Qué dijo? Entonces, qué pena, pero ya no cumples el requisito para soledad, ya no lo cumples. Segundo, ¿tienes hijos? Menos. Ahora sí que es cierto que no lo cumples. Puede que en otra vida, si usted alega que está sola, puede que se lo reconozcan, pero ya en esta no. No hay que cometer el error de tener compañía, tener hijos, tener abuelo. Si quiere, siga alegando soledad, pero ya no lo reconoce. O es que usted cree que compañía es la de un parejo, la de un hombre. Exacto, yo sabía que iba a decir que no, porque cuál compañía de un desconocido. Yo le pregunto, usted antes de conocer a Jesús lo conocía, usted antes de conocer a Ricky lo conocía, antes de conocer a Nicolás lo conocía. Conclusión, desconocidas. Desconocidas. Pues ya no cumples el requisito para soledad. Empezando porque entre unos pocos años, cuando tus hijas se casen, vas a empezar a tener nietos. O sea que ahí sí que menos. Si quiere, alega ahora que sus niñas están pequeñas. A ver si acaso se lo reconocen, yo lo dudo. Tiene que hacer pataleta, tirarse al suelo, hacer berrinche y decir que está sola. Y puede, pero lo dudo. Porque uno con abuelo, uno con hijas, uno con primas y con futuros nietos. Entonces, ¿sigues alegando soledad o retiras eso? Retiro. Ni una vez retiré eso, es que eso no lo cree nadie. Retiremos eso. Retire el temor a la soledad. No lo necesitas. Out. Vale, traduzco el inglés. Out significa fuera. También significa éxito. Éxito. Out. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Feliz. Positivo. Si quiere algo bonito, coloca a su prima. Pero si quiere algo todavía mucho más hermoso que su prima, me pone a mí. ¿Qué vas a colocar? O ponemos a las niñas. Yo sabía que a poner las niñas. Colóquelas. Eso no tiene discusión. Y colocamos también al abuelo. Colócalo también. ¿Veis qué diferencia lo que acaba de poner y lo que tenía antes? Súper. ¿Sabes ahora con algo tan bonito? Ve profunda al momento en el que eres niña y estás en la escuela. Quiero darme cuenta qué sucede. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Los niños. ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Qué dicen los niños? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Dame el nombre de alguno de esos niños que quiera hablar con él. ¿O cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Él responde. ¿Tú sabes mucho de belleza femenina? No. No. Con razón de ser un sabio panameño. Es mejor ser sabio y pasar por tonto que ser tonto y dárselas de sabio. Te la estabas dando de que sabías mucho de belleza femenina. ¿Qué le dijiste a esa niña? Le pegué. ¿Le pegaste? Sí. ¿Tan abusivo? ¿Y la niña es más pequeñita o más grande que tú? Más pequeña. ¿Cómo le parecía abusando de las niñas pequeñas? ¿Le pides perdón? Ajá. Pídale pues perdón a la niña. ¿Cómo le parece? Nada menos que con el nombre del emperador. No, emperador no. Faraón. Todo un faraón egipcio. Ramsés. Y pegándole a una niña egipcia. Que puede ser el día de mañana la princesa o la esposa del faraón. Entonces le pide perdón. Pídale perdón a la niña. Futura faraona. ¿Perdonas al faraón? Sí. Perdónalo. ¿Quién más molestaba a la niña? Yo. Entonces vete a buscar. Mientras tú te vas a jugar yo tomo café. Y ahora que estás allí contenta jugando. Ve profunda a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Algo que tenga relación con inseguridad. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Hora de Dios de noche. Día. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Sí, en una cancha De fútbol ¿Estás pequeña o grande? Con 12 años ¿Y qué está sucediendo en la cancha? No me acuerdo, pero me siento mal ¿Y por qué te sientes mal? No lo sé, no recuerdo Entonces vuelve a sentir eso Regresa a ese momento Que vamos a entender qué pasó con la niña Abuelo, ayúdanos ¿Qué le sucedió en esa cancha a tu nieta? Ay, abuelo Ya veo que no vale la pena cuando te doy risa ¿Qué le pasó a la niña? Abuelo, no te rías solo Comparte Dime qué fue lo que pasó Alguien dijo algo malo ¿Y la niña se lo creyó? Su niña, su nieta bien inteligente Bien bonita Pero a veces bobita Abuelo, ¿qué hacemos con eso? No se burle de su nieta Ayúdela Explíquenle que sonaba la pena Que las palabras las lleve el viento Que ellos no saben lo que dicen ¿Listo abuelo? Ahora sí, llévate tu nieta A jugar ahí en la cancha A hacer alguna cosa Mientras tú juegas ahí con tu nieta Yo tomo café Abuelo, pásame un chisme De las nietas que tienes ¿Cuál es la más querida? Es un chisme aquí entre nos Nadie más se está dando cuenta Dame pistas ¿Con qué letra empieza el nombre? No tienes que decir el nombre abuelo Solamente la primera letra M M Ah no, ahí sí me descontrolo abuelo M María Jennifer Michelle Ah, pero es que Michelle ¿Es hombre o es mujer? Mujer ¿Y qué relación tiene Michelle con Jennifer? Prima Son primas Abuelo, contame por qué ¿Es la primera? No A ver, no es la primera Es prima de Jennifer Dame pistas abuelo Porque tú dices que es la nieta más querida Es hija de su hijo Ah, porque es la hija de tu hijo Y Jenny dice Es la hija de tu hija Ah, tan machista este abuelo Ve abuelo, si no fuera por las mujeres Los hombres no existiríamos Así es sencillo abuelo Dígame en la panza de quien usted estuvo antes de nacer abuelo Estuvo en la panza de un hombre Estuvo en la panza de un hombre Un fenómeno Abuelo, yo no Yo sí estuve en la panza de una mujer Abuelo Y cuando usted tenía hambre y usted era bebé Cuénteme qué forma tenía el tetero Con que le daban la leche Abuelo, estás pillado Abuelo, entonces echas para atrás lo que me dijiste Y cambia de parecer Hágale pues Entonces, ¿cuál es la nieta más querida? Jennifer Ya, listo Y el segundo, Michelle Listo Ya Abuelo ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu nieta? A tu nieta La quiero Que la quieres, listo ¿La quieres volver a abrazar otra vez? Pues ándale Abraza a tu nieta linda querida Y yo tomo café Mientras tú le hagas un super abrazo de oso Abuelo Necesitamos retirar por completo La inseguridad de tu nieta Pero que no quede nada Ni en la huella ¿Me colaboras con eso? No, no Entonces ácale pues Con una escoba Bárrale todo eso Que quede bien limpia Bien bonita a su nieta Punto siguiente Me costaba Hablar Esqueletos forrados en piel Con tripas por dentro Caque en el colon Mocos en la nariz Y aguamasa en las tripas En el intestino Eso es el público Mire y verá que el público son eso Son esqueletos forrados en piel Con tripas por dentro Caque en el colon Orine en la vejiga Y moco en la nariz Entonces retírala a tu nieta Ese temor que ella Tenía hablarle a esos esqueletos Forrados en piel Candidatos para el cementerio Porque eso es lo que están esperando Es turno Para irse para el cementerio Ya me los veo haciendo la fila Entonces ya le tiraste esa bobada a tu nieta Eso abuelo Hágala reír Eso es lo que necesitamos Que su nieta burría bastante Punto siguiente Era súper nerviosa Abuelo súper Por lo menos el ego Si lo tenía bien alto Le retira eso ¿Qué estaba causando Su nervio en tu nieta? Mi mamá Era la mamá Tu hija Entonces analizo Retira los nervios La mamá Perdona La mamá ¿Qué te está diciendo el abuelo que te hace reír? No sé ¿Listo? Abuelo, punto siguiente Tenía dolores de cabeza Hazle una introspección Una visualización interior a tu nieta Tú eres espíritu y lo puedes hacer Encuentra qué estaba causando los dolores Estrés Era el estrés Abuelo, yo no sé qué le dieron las panameñas a ese tal número El tres Marta, ¿tú qué tienes? Tengo estrés ¿Y tú, Gomercinda, qué tienes? Tengo estrés ¿Y tú, Fabiola, también tengo estrés? Hasta ahora ninguna me ha contestado que tienes cinco No ¿Se volvió de vuelta el tres, abuelo? Abuelo, ¿se lo retiras? Completo, total ¿Qué más causaba los dolores de cabeza? Tristeza ¿Y qué ponía triste a tu nieta linda e inteligente? Unos desconocidos que estuvieron con ella unos días Abuelo, ¿y qué le pasó a tu yerno? ¿Por qué no siguió con tu hija? Peleas Peleas con tu hija Pero eran con tu hija, no con tu nieta Tu nieta parece que no ha entendido eso Muéstrale que ya todavía tiene papá Muéstrale que tiene abuelo que la ama Y déjame, yo le explico a tu nieta con un ejemplo Jennifer Hace mucho tiempo Alguien pasó Por la vía transísmica Por un almacén donde vendían zapatos Vio un par Que le gustaron y los compró Y pasado un tiempo Se dio cuenta de que uno de los zapatos No encajaba bien Parece que era de otra medida Le causaba dolor Ampolla Allí había dos opciones Una Continuar caminando indefinidamente con el zapato Dos Quitárselo Y darse la oportunidad de conseguir otro zapato En ese caso ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te aguantas el dolor y sigues caminando con él? ¿O lo cambias? Cambia Perfecto Pues eso fue lo que tu mamá y tu papá hicieron Hace muchos años Cuando ellos se conocieron Él la miró y dijo ¡Wow! Esta es para mí Ella lo miró Y sintió como un flechazo de cupido Digo Con este voy a caminar Hasta el resto de mis días Como si fuéramos un par de zapatos Y de hecho empezaron a caminar juntos Pero pasado un tiempo Se dieron cuenta de que no se entendían Y parece Que en un sanitario Que en un servicio Hubo algo Parece Porque yo vi sangre Y entonces Llegaron a la conclusión De que lo mejor era Separarse Y darse otra oportunidad De conseguir otro zapato Ahora que ya entiendes Que es exactamente Lo mismo que te hubieras hecho Perdonamos a ese par de zapatos Perdonemos a ese par de zapatos Y ahora sí En ese espacio Que acaba de quedar libre Si quieres Pones un par de tenis ¿Y sabes cómo llaman El par de tenis? Yo sé Se llaman María de los Ángeles Y Peyton Porque yo sé Que tú tienes Un par de niñas Un par de angelitos Tienes Entonces pues dice Si quieres Coloca ahí un par de tenis Donde estaban los zapatos ¿Cómo quedaron esos tenis? Bien Súper espectacular Entonces ahora Con el sentimiento tan lindo Que ya tienes De maternidad De persona feliz De la nieta más querida Observa Si hay más motivos Para tener dolor de cabeza No Ahora busca ver Si encuentras motivos Para tener tristeza En el corazón Tampoco Pues ahora sí Vamos a ver ¿Quién era la vocecita? Permítela Esa vocecita Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con él Hermano Llevas poco O mucho tiempo Con Jennifer Mucho Durante el tiempo Que has estado Con esta belleza inteligente ¿Qué le has causado Consciente O inconscientemente? Jugar ¿Me repites? Jugar Ah Pues yo pensé Que era algo más serio Entonces ya te pillé Con eso que dijiste Porque a buen entendedor Pocas palabras bastan ¿Eres uno de los bebés? ¿Sabes a quiénes me refiero? ¿Ibas a ser niño o niña? Niño ¿Cómo te hubieras querido llamar? Juan Juan ¿Tu mami es fea o es linda? Listo Ya con esa sonrisa Me contestaste Y no te pregunto Que si perdonaste a tu mami Porque si estás jugando con ella Es porque la perdonaste Mientras yo tomo un café ¿Qué le quieres decir a tu mami? Que te prometa no volverlo a hacer Listo Entonces dile que te prometa No volver a hacer eso Juan ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Abraza a tu mami Fuerte Con un abrazo Diosito Juan Tu hermanito O hermanita ¿También está por ahí? Pasa la que la quiero saludar ¿Ibas a ser niño o niña? Niña ¿Cómo te hubieras querido llamar? Dios Listo Te hago la misma pregunta Que le hice a tu hermanito ¿Tu mami es fea o es linda? Lida Listo Entonces abrázala tú también Tú la abrazas con un bracito Y Juan que la abrace con el otro Y que te prometa a ti también No volverlo a hacer Y les voy a hacer a ustedes dos una pregunta ¿Qué era lo que estaba causando los calambres? O el hormigueo en la espalda de la mami ¿Eran ustedes? Sí Bueno, entonces sígale haciendo calambres Cosquillas, hormigueo a su mami por todas partes Y yo tomo café mientras tanto Hágale bastante cosquillas así Que ya siento hormigueos por todo ese cuerpo Hágale reír, hágale cosquillas Hágale Gracias. Bueno, despídense de la mami porque necesito continuar con ella. ¿Se despiden ya o después? No tiene que ser ya, cuando ustedes quieran. Para que sigan su camino en la luz. ¿Qué van a hacer? ¿Se quedan o se despiden? ¿O se van con el bisabuelo a la luz? ¿Listo? Entonces quédense ahí, que cuando el bisabuelo se vaya ahí, se van ustedes con él. Paso al punto siguiente. Jennifer, perdonamos a tu mamá todo lo que ella ha hecho. Entonces perdonemos a esa zonbambica. Ya solamente faltan Jesús, Enrique, Nicolás, Carlos. Perdonamos también a esos zonbambicos. Perdonemos todos esos zonbambicos. Simplemente no eran. Abuelo, antes de despedirnos, aquí está la prima de Jennifer. Yo no sé si ella también es nieta tuya. ¿Qué le quiere mandar decir? Te extraño. Te extraño. A todos. A todos. A todos. Anda, coge la mano. Sienta acá en la silla. Y pregunta lo que quieras. Lo siento. Te extraño mucho. Ya está bien. Es un contigo bastante. Tranquila. 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 Todo va a estar bien. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Tienes dos nietas bonitas. Qué abuelo. Qué rico escucharte. ¿Qué me crees? Tranquila. No llores. Te felicito. Que te tengo aquí. No pensé que éste iba a pasar. Por eso te quedaste. Sí. Por eso. Tan bello. Te recuerdo igualito. Ay, abuelito. Ay, abuelito. No puedo dejar de sonreír. No puedo dejar de sonreír. Ay, me da risa. Te imagino tal y como eres. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Mucho, mucho. Sé que voy a estar bien. Sé que todo va a estar ahí para nosotras. Aquí estoy. Para toda la familia. Increíble. 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 ¿Qué le aconsejas a tu nieta? A ver, a ver. Fuerza. Sé que sí. Te da mucha fuerza. Él está feliz. Sí le estás. Ajá. Ajá. Dios mío. No te creo. No lo creo. Dime qué pasó. ¿Por qué te ríes? Estoy feliz. Ajá. Abuelo, ¿con quién más estás? ¿Quién más está allí contigo? Hermano Pásalo para que tus nietas los saluden Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Sí Estoy feliz Quiero reír Le mando muchos abrazos y besos Te lo he oído ¿Qué cuando te asustas son? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cuándo se ven? ¿Qué cuándo se ven? ¿Estás feliz? ¿Qué cuándo? ¡Yo no! ¡Para qué cuándo! ¿De la cuándo oscobo? ¿Qué cuándo? ¡Anda? ¿Qué son contigo este par de muchachas que están aquí? ¿Tus niñas? ¿Son tus niñas? Sí ¿Y tus niñas son feas o son lindas? A todo ¿Qué consejo le das hoy a tus niñas? Fuerza Las quiero ¿Las quiero? Sí Pues todos las queremos que estén bien felices a partir de hoy Sí Entonces llena al ardor de mucha felicidad Las queremos ver bien felices Más felices que unas lombrices Chau María Puedo dejar de ir ¿Crees que tus niñas ya están preparadas para regresar y comenzar desde ahora mismo el resto de su vida con actitud positiva? Sí, son fuertes Entonces te pido el favor de que seas tú quien regrese quien despierte a tu niña Jennifer ¿De acuerdo? Sí Jennifer, despídete de todos los que te tengas que despedir porque enseguida te van a regresar Chao No, no Lo siento No ¿Qué te haces? Lo siento Sean felices ¿Qué te haces? ¿Cómo yo? Ok 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 No No puedo. Creo que se fue Listo Entonces cuando quieras ya puedes abrir los ojos muy feliz Inmensamente contenta ¿Qué le pasó? ¿Por qué estás tan contenta? No sé Estabas contento Quería reírse, reírse, reírse Y no podía parar ¿Y tú cómo te sientes? Bien Me siento bien Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices que se sienten bien Ok ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos de terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En canal de YouTube Pero os invitamos a que participéis En los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojus Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos en Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí impartiendo un taller Y consultas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!